De la cuenta que abrí en mi corazón, ni dos besos he cobrado de intereses Al contrario que en la cuenta de mi amor, he tenido bancarrota cuatro veces Yo quisiera ser el dueño de tu amor, pero dices que no soy inversionista Y aunque yo he depositado a tu favor, el balance de mi amor no está en tu lista A plazo fijo, pondré la cuenta de mi amor sin importarme Que tu cariño el intez que ha de pagarme, será tan bajo y sujeto a devaluación A plazo fijo, pondré la cuenta, no me importa devaluarme Con tu sonrisa yo podré refinanciarme, soy cuenta bien, eso no de tu corazón Yo quisiera ser el dueño de tu amor, pero dices que no soy inversionista Y aunque yo he depositado a tu favor, el balance de mi amor no está en tu lista A plazo fijo, pondré la cuenta de mi amor sin importarme Que tu cariño el intez que ha de pagarme, será tan bajo y sujeto a devaluación A plazo fijo, pondré la cuenta, no me importa devaluarme Con tu sonrisa yo podré refinanciarme, soy cuenta bien, eso no de tu corazón A plazo fijo, pondré la cuenta, no me importa Gracias.